Bienvenidos a Pasión Maya, hoy estaremos hablando del gran debut que tuvo Gerardo Gordillo en la Liga 1 de Perú, comenzamos. Los primeros minutos de Gordillo estuvo, como decirlo, un poquito timorato, bueno también es verdad que al pasar del partido, él no había una cosa es entrenar con el equipo, el estilo y todo esto, y otra cosa pues ya sería lo que vendría a ser el partido como tal, las exigencias que tiene, ya estar en una participación oficial de la Liga, y bueno, que hablar de Gordillo, que fue de menos a más, siempre de menos a más. El primer tiempo en algunas intervenciones estuvo un poquito flojo, no cerró bien, también hay que decirlo que la jugada que llega de gol, a pesar de que involucra toda la saga central donde estuvo Gordillo, pues no es culpa de él, más bien es una desconcentración en general, y cómo defendieron ese balón, le pivotean al primer central que fue a cortar, en segunda jugada Gordillo intenta espejar, pero el balón como venía, como el jugador le hizo sombra, pues indudablemente Gordillo no tuvo tan clara, se le pasa y al jugador que venía atrás de él, pues no cierra y se produce el gol. Pero nada, no es culpa, no es un fallo de Gordillo, más bien es cómo defendieron esa saga central, cómo defendieron ese balón aéreo, luego en el pasar de los minutos Gordillo se fue asentando mejor, lo miramos cerrando, indiscutiblemente en el segundo partido, en el segundo tiempo, perdón, fue donde mejor lució su fútbol, salía a cortar hasta la mitad de la cancha, incluso llevando el balón o transportando en el pie para brindarle esa salida, porque era el hombre que le daba salida. Hay que decir algo también de UTC, que al llevar tantos hombres al ataque, usualmente dejaban un poquito desprotegidas a mitad de la cancha, mitad de la cancha que el equipo contrario indudablemente aprovechó. Y en el primer tiempo vimos una jugada de un mano a mano que tuvo Gordillo con el jugador, donde prácticamente si Gordillo perdía ese mano a mano, el jugador contrario quedaba solo contra el arquero y hubiera sido un gol. Me gustó la manera como la defendió, muy inteligente porque en ningún momento se le botó, más bien se fue retrocediendo junto al jugador y le fue quitando espacio, y le fue quitando movilidad, y le fue quitando esa visión para esperar. Luego el jugador saca el remate y se fue fuera, fue una intervención muy correcta ahí. Se le hubiera complicado si hubiera sido un 2 a 1. Indudablemente en esa jugada Gordillo hubiera tenido que salir a cortar para evitar que el otro jugador le brinde el pase a su compañero, pero en esta ocasión, cuando fue en el 1 a 1, me pensé que lo hicieron correcto, como lo llaman los manuales, como ha tenido que hacerlo, muy bien. Vamos hablando un poquito ya de lo que fue, a ver, a los 30 minutos fue molestado, hay que decirlo, una amarilla. Me parece un poco exagerada, la vi, no me pareció para amarilla, pero bueno, entiendo que el arbitraje quiso corregir ese tipo de jugadas para que más adelante el partido no se le va a dañar, pero hasta ese momento me pareció que no era para tanto. Pasó esos minutos y yo pensé, como había comenzado un poquito, no tan bien asentado, que eso el pasar del mismo partido y el tiempo y el ya estar en ese ruese con sus compañeros le fue dando mucha más seguridad dentro del campo de juego, pero pensé que le iba a mermar y no. Gordillo lo tomó muy bien, incluso en el segundo tiempo reaccionó yendo a cortar balones aéreos a la mitad de la cancha, yendo a achicar espacios a la mitad de la cancha para evitar que le pivoten, porque como les digo, el otro equipo estaba ganando muchísimo ese medio campo y Gordillo tenía que subir y bajar, en ese sentido lo hizo correcto. No miré que yo la amarilla lo condicionó, más bien se asentó y fue dando un rendimiento mejor. Cosas a comentar, no son diferencias abismales en los estilos y en las formas de juego que tiene Sudamérica y Centroamérica, pero sí que hay que decir que en Sudamérica hay jugadores un poquito más picantes, de hecho hay un jugador que lo conozco muy bien y que entró, que es Mosquera, que tuvo un pasado por la Liga Ecuatoriana, que es un jugador muy picante, muy rápido, que busca el mano a mano y Gordillo va a tener que estar muy atento acá en la Liga Peruana porque van a haber muchos jugadores, uno que lo van a comenzar a boquillar y a picar para sacarle amarilla, para molestarlo, porque se utiliza mucho ese roce acá en Sudamérica y también esos jugadores que tienen mucho cambio de ritmo, que son muy habilidosos, que son muy ágiles, que les gusta el mano a mano, el llevarse a los defensores, el gambetearlos, en ese sentido Gordillo va a tener que estar muy fino en el tema de retroceso con marca. En una o dos jugadas en particular vi que se quedó clavado al momento de ir a cerrar y no llegar justo y dejó un espacio atrás en defensa, eso puede llegar a provocar que te desordene por momentos esa sala central y más que todo dejar esos espacios. En esas dos jugadas le faltó retroceso porque se quedó clavado y no reaccionó rápido, no corrió a ocupar ese espacio, se quedó por ahí, me parece que recibió una reprimenda del compañero, pero después de eso lo comenzó a hacer, me imagino que por el desgaste del partido ya llegó a un punto que indudablemente estaba desgastado un poco para el retroceso, pero son cositas que va a tener que corregir, el tema de retroceder con los espacios, de ser un poco más rápido de piernas, va a tener que tener un despliegue muy importante porque constantemente cuando se complican los partidos, usualmente los equipos adelantan mucho la línea, dejan desprotegida su saga central y usualmente los centrales tienen que hacer ese desgaste de correr retrocediendo con marca, yendo hasta la mitad de la cancha para brindar ese espacio, porque en algunos jugados lo van a ver, y de hecho en la miniatura lo puse, como gordillo era ese primer hombre que le daba la salida, el que distribuía el balón, porque la saga estaba adelantada casi a la mitad de la cancha y todo ese espacio que llega hacia atrás, tenían que reaccionarlo de manera, con mucha velocidad. Los duelos, voy a tener que aprenderlos a ganar en el aspecto de ir a un poco más de roce físico, de ir a chocar para destabilizar a los contrarios, ya que van a utilizar mucho el recurso de velocidad. Puntos a favor, lo que dije gordillo, su carácter, creo que se mostró la talla que está hecho, no se amilanó, fue a menos o más, fue recuperando. En los duelos aéreos, sí que cuando los cogían a pierna, perdón, cuando los encontraban adelantados y tenían que retroceder en velocidad, pues en ese 3 a 4, 3 contrarios y 4 de la línea de defensores del tema de gordillo, usualmente les cabeceaban de alguna manera fácil, pero justamente era por ese desgaste de retroceder. Cuando gordillo fue al ataque, tuvo una jugada en particular que pasó muy cerca del arco, que la cabeció, así que en esos duelos aéreos va a ser muy interesante. Yo creo que más adelante lo vamos a ver marcar de cabeza porque es uno de sus fuertes y de ahí las condicionantes son esas. De gordillo tiene que mejorar un poquito el tema de la velocidad, la reacción, la explosibilidad para que no se lo lleven. Esos duelos físicos, irlos a chocar un poquito, a raspar, a morder, como se dice acá en Sudamérica, para evitar que se le vaya el contrario en base a velocidad y nada más. Yo creo que gordillo de aquí en adelante, por sus condicionantes que tiene por su juego, para mí el partido lo hizo de manera correcta. En general, en líneas generales, un partido correcto de gordillo. Si sigue con este nivel partido a partido, yo creo que se pueden abrir las puertas en otras ligas, sea la liga chilena, sea la liga colombiana, la ecuatoriana. Hay condicionantes por el tema de mercado y de costo, que gordillo creo que para las condiciones, para el nivel que está dando, es bastante económico, justamente por eso se lo llevan a la liga peruana, y esas condiciones puede que lo lleven incluso a otras ligas, ya que el jugador de sus propias ligas, tanto de Perú, tanto de Chile, tanto de Ecuador, se están encareciendo y están buscando esas salidas que ya hemos visto en Chile, como llevan jugadores de Centroamérica, en Ecuador como están llevando jugadores del Caribe, de Centroamérica, así que se le podrían abrir espacios en otras ligas. Sin más, yo me despido. Chau, chau.